No lo veo, eh Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Muerto Oh, aquí hay otro Buena Buena, buena, buena Buena, ¿no? 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 No sé No sé Déjame checar la zona Mire, tenemos uno allá al fondo Ya lo bajé Tenemos otro por acá en la marca ¿Se han terminado? Bien ¿Se han terminado? ¿Se ha terminado? ¿Te gustó? Vi una manera ahí, ahí brinqué. Ah, eso está bien. Bueno, bueno, bueno. Es la primera vez que lo hacía. Vale, cúbreme, cúbreme, cúbreme. No, no, no. Aquí hay buenas cosas. En esa marca. Vale, la estoy colocando. Listo. ¿Cómo te subes aquí? Ah, por aquí. Aquí en el dormitorio encuentras cosas bien... ...bien caras. Miren lo que hay aquí. ... ... ... ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya lo vi. Están por abajo de mí. Aguántalo, Néstor. Ten cuidado por acá. Bueno, yo cubro por este lado. Le puedo entrar. Voy a entrar una granada. Los escucho, eh. Están abajo. Me voy a bajar tantito. Píralo. Aquí, marca. Marca, 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 marca. Son dos, eh. Un. El otro no sé dónde esté. Con que matemos uno. Ya la alegramos. Es que no se dejan ver. Aquí. Cuidado, Néstor. Si tienes toda la vida, ¿va? Ah, sí. Vale, 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 vale. No te desesperes. Tenemos mucho tiempo. Lo escucho. Cuidado. Abajate, abajate, abajate. Ok, ok. Cúrate, 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 cúrate. No te suben, no te suben las escaleras, no te suben las escaleras. No te suben, no te suben, no te suben, no te suben. Yo aquí estoy, yo aquí estoy. Abajado, abajado. He bajado uno, bajado uno. ¡Me he bajado! ¿Por qué fuiste el Stor? ¿Cuántos eran? 2 son 2. ¡Hasta madre! ¡Aventa granada! ¡Aventa granada! ¡Córrele! ¡Para acá! ¡Córrele para acá! ¡Córrele! 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 ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé! ¡Vete, Alejandro! ¡Vete, Alejandro! ¡Vete, Alejandro! ¡Vete, Alejandro! ¡Te voy a tratar de revivir! ¡Apreciado! ¡Vete, Alejandro! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡Está por abajo, está por acá abajo! ¡Le quité muchísima vida! ¡Lo voy a pushar, lo voy a pushar! ¡Está aquí abajo, está aquí abajo! ¡Espárale, espárale, espárale! ¡Espárale, espárale, espárale! ¡Espárale, espárale, espárale! ¡A la mierda, me quedé con una de vida, güey! ¿Lo mataste? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo mataste, sí, lo mataste! ¿Lo morí o no? ¿Lo morí? ¡No! ¡Voy, voy, voy! ¡Hasta ahí! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Te voy a faltar otro! ¡Te voy a faltar otro! ¡Me cuida! ¡Me cuida! ¡Me cuida! ¡Me cuida! ¡Seguro que faltaba otro! ¿El de acá abajo? ¡Ah! ¡Lo mataste, el de acá! ¡Sí, lo maté, lo maté! ¡Buenísimo, Ernesto! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Ernesto! ¡Buenísimo, Ernesto! ¡Buenísimo! ¿¡Qué pasa? ¡Ahí está bien, Fiesta Botiquil! ¡Ahí está ya! Hombre, ya vámonos Ya vámonos, ya vámonos Juezú Estuvo bien cardíaco ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Ahorita? Sí, dijiste que sí No manches, Eva, tú eran tres, creo Porque yo derroté uno en las escaleras Y luego tú Viste dos O sea, estaban juntos los tres, creo No sé ¿Con qué balas jugabas? Estaban juntos con... con tala... Nivel 6, güey Buena, vato, buenísima Oh Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Bajado, 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 bajado Uff ¿Dónde estás? Buen No voy a ir hasta que... hasta que estés ya listo O que me cubras Vale, déjame ver qué onda Ah, no traía nada Bueno, traía un AK-103, pero... Ah, la fregada ¿LX Camp? ¿Dónde está LX Camp? No, está, está de otro lado Está lejos Ok, vámonos, vámonos, vámonos Ahí en una, en la casa, en la casa, en la casa Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Por acá ¿Dónde está el bot? No lo veo Bueno Otro más, otro más Sí lo vi, sí lo vi ¡Fregado, lo fregado! Buena Sure, de seguro tiene buenas armas Hay uno adentro, eh Cuidado Puta madre, maldola de este No podemos durar mucho tiempo sin suplices ¿No tienes hambre? ¿Cómo supiste? Me salió un dibujito ahí Vámonos, 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 ya No, 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 no lo mates, no lo mates Vámonos, vámonos No debe tener nada Ya vamos bien cargados Llevo 400 mil De... De dinero 370 mil Veía ella con eso Militar base, ah, está muy lejos Subete arriba a la bodega y luego brincabas Ah, biseta a la vuelta Sí, vale Era subirte al contenedor y luego brincabas Es una vida Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Buena, Néstor Buen trabajo Buenísima partida Y luego Y luego